Si usted está buscando inversiones en Panamá en centro, el día de hoy vamos a presentar un increíble proyecto. Estamos en Avenida Balboa, es un centro en Panamá, cinta costera de Panamá City. En la segunda línea se va a construir un proyecto increíble por empresas BERT, Seaside House. Ahora mismo estamos en un lote donde va a estar construido Seaside House. Es céntrico, tenemos aquí cinta costera, digamos a dos minutos. Tenemos aquí varios ateles, Miridia. Otro hotel aquí en un minuto que es Gualda Pastoria. Otro hotel aquí es W Hotel. También tenemos aquí céntrico área bancaria, donde usted se encuentra varios bancos, porque es todo el centro. Este calle se llama Calle Uruguay, es una calle pehotonal, donde usted puede disfrutar de caminatas. Esta área también es súper llena de restaurantes, bares. En esta zona tenemos varios supermercados como Rivasmit, Fuji y Super Rey. Entonces aquí también a 15 minutos tenemos Metro, el Carmen. Es súper céntrico y todo usted va a tener en su alcance, caminando 5 minutos. Vamos a ver el proyecto Seaside House. Lo invito a pasar apartamento modelo. El proyecto ubicado en todo el centro de Panamá. Es segunda línea de cinta costera. Entonces estamos súper cerca. Este proyecto va a tener solamente vista a ciudad, pero con estas ventanas entra muy bonita luz. En la entrada tenemos la cocina totalmente equipada. Todo este proyecto se va a entregar amoblado, con línea blanca, listo para ocupar o vivir o alquilarlo. En la entrada tenemos el baño de la visita. Es muy cómodo. También tenemos área de lavandería. A otro lado, el baño. Todos los apartamentos aquí van a estar estilo estudio. Aquí lo hicieron de visión para la recámara. Ventanas grandes. Entra muy bonita luz. Amplia recámara. También tenemos walking closet y su propio baño completo para la recámara. Los acabados, colores, todo combina muy bien. Por el momento el proyecto está en pre-venta y usted puede aprovechar de precios 4.200 por metro cuadrado. ¿Por qué Panamá está en tercer lugar según la revista Expat Insider? Mejor lugar para vivir. Canal de Panamá en año 2023 cerró con 4 billones de dólares de ingreso, que es 15% más que en año anterior. Según Expansión.com, Panamá es tercer mejor lugar para jubilados. Por Panamá le dicen que es hub de las Américas. Pero Cargill de Panamá une dos océanos, Atlántico y Pacífico, que tiene su distancia 80 kilómetros. Gracias a todo esto, Panamá es un destino muy interesante para inversionistas, también que buscan inversiones en bienes raíces. Si a usted le gustó este video, por favor pongan like. Si a usted le interesa este proyecto, por favor contáctenos nuestros datos abajo de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!